Bueno, empezamos con esto. Buenas tardes, con todo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, público en general. Muchos de nosotros, cuando hemos viajado a Puno, Huancabelica, Cerro de Pasco, hemos experimentado algo de frío. Generalmente usamos gorras, guantes y chalinas como esta. Esta es una chalina que fue tejida por Victoria Riveros, una artesana y comunera de Huancabelica. Una chalina muy parecida a esta, en el mercado internacional, podría llegar a costar unos 4 mil dólares, aproximadamente unos 16 mil soles. ¿De qué lana es entonces? ¿De dónde sale? ¿Por qué cuesta tan caro? Viajemos ahora imaginariamente a través de ella a nuestra puna y el altiplano. Las vicuñas son silvestres, son de color canela, muy espeltas, tienen grandes ojos y andan de acá para allá. Ellas poseen la fibra más fina y rara del mundo, junto al cashmere, la angora y el mohair. En Perú existen aproximadamente unas 218 mil vicuñas. También existen otras poblaciones de vicuñas en Bolivia, Argentina, Chile y Ecuador. En el tiempo de nuestros antepasados, la fibra de vicuña era exclusivamente usada por la realeza. Para obtenerla, ellos realizaban una forma de ritual que denominaron chaco. Luego de la conquista, la demanda por esta fibra fina desde Europa creció de una manera tan grande que puso al borde de la extinción a la especie. En los ochenta, organismos internacionales, personas interesadas en su conservación, elaboraron un instrumento que se llamó, que se llama Convenio de la Vicuña. Y en los ochenta, en los noventa, a través de un organismo que se llama CITE, se autorizó su aprovechamiento. Básicamente, se modificó algo el chaco ancestral, pero este chaco actual se debería de hacer bajo unas reglas muy estrictas. Por ejemplo, la fibra debería de obtenerse de una manera muy cuidadosa. Y sobre todo, los beneficios de su obtención y su venta deberían alcanzar a las comunidades campesinas. Un kilo de fibra, que viene de aproximadamente unas cuatro o cinco vicuñas, cuesta entre unos trescientos a cuatrocientos dólares. Sin embargo, este negocio no es siempre muy transparente ni tampoco justo. Para convertirse en una prenda de lujo, la fibra de vicuña viaja miles de kilómetros desde los Andes, pasa por Argentina, pasa por talleres en Italia, y finalmente se hacen telas a través de las cuales se elabora un proceso de manufactura muy cuidadoso, prendas como esta chalina u otras. Sin embargo, la fibra de vicuña podría dar mucho bienestar a nuestras poblaciones saltoandinas. Artesanos como Victoria podrían organizarse y tejer prendas de lujo con calidad de exportación y a través de un proceso de mercadeo muy cuidadoso colocarlas en el mercado internacional y obtener un mejor beneficio que el solo hecho de venderlas de manera no procesada. Asimismo, también es cuestión de que empresas nacionales e internacionales se pongan la camiseta para apostar por el valor cultural de la vicuña. La vicuña no es tan valiosa por el solo hecho de tener una fibra tan fina, sino porque muchas personas en los Andes creen que las vicuñas pertenecen a los apus, son los rebaños de los apus, y como todo animal silvestre, son hijas de la pachamama. Comuneros como Victoria albergan la esperanza de que de un lado se pueda en algún momento agregar algo más de valor a la fibra en sí y de otro obtengan una justa retribución por el trabajo que realizan para la conservación y protección de la especie. Muchas gracias.